¿Qué tal? Buenos días amigos de Contacto Informativo, Mar Vásquez Valencia en el municipio de Minatitlán, le quiero dar a conocer que hace unos momentos se registró un intento de asalto esto en la calle Pitágoras de la colonia Chapala en el municipio de Minatitlán, para ser precisos llegó un par de ingruos a un establecimiento, a una conocida pastelería asentada en este sector, intentaron asaltar este negocio y el guardia de seguridad pues pudo frustrar este repito intento de atraco que ocurrió hace unos momentos en esta negociación al lugar llegan elementos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y atienden a la persona, en este caso al guardia que resultó solo con un golpe, con un cachazo en la cabeza paramédicos de Cruz Roja, ya se retiraron del lugar, pues afortunadamente la lesión que presenta la persona, el guardia de seguridad, no fue de mayores consecuencias, en el lugar también están elementos policíacos que están recabando datos acerca de este hecho que le repito ocurre en la calle Pitágoras de la colonia Chapala en el municipio de Minatitlán, un intento de asalto, el guardia lo logró frustrar este hecho delitivo, sin embargo resultó lesionado con un cachazo, llegaron paramédicos y bueno la persona quedó aquí en el lugar a resguardo de elementos de la policía estatal, en un resumen de los hechos, persona herida por un cachazo en un intento de atraco en la calle Pitágoras de la colonia Chapala y bueno, el saldo fue solo del herido y logró frustrar este intento de atraco. Es parte del reporte en el municipio de Minatitlán, soy Omar Vásquez, Valencia, que tengan buenas noches, seguiremos actualizando.